Versus Saitama y si pelearemos con el calvito super optimizado para gama baja de 500 megabytes Y si este es todo recreado porque esta auto encriptado sus archivos y no pude hacer nada Solo pesa 1 megabyte para jugar Aunque la canción es muy cortita pero me gustó en se crea todo en lua Estoy aprendiendo, estoy en nivel novato pronto seré experto en creador de luas Así que yo haré recreaciones largas así Y si esta es una canción larguísima que dura 9 minutos De consumo de RAM unos 330 a 360 mínimo porque esta todo optimizado Aunque fue de dolor de cabeza la verdad de todo Más que todo es las coordenadas que tuve que inventarme para estar perfecto este mod Y mañana o el próximo video sacaré otro triple en core Que ya está optimizado para jugar Así que esperen para el próximo video o mañana subiré Porque estoy un poco inactivo Ya digo así que voy a sacar mañana Luego de una semana Comen alok with me Del fin Y la canción más que me ha gustado de este mod Que está increíble Y estuve algunas cositas arreglando Porque estaba la RAM inestable Subía de 300 a 500 a 700 Y volvía a 300 Ya me entienden ustedes verdad Y tuve que unas luas reponer así Pero al final ya está estable todo Apto para 2 GB de RAM Porque una no se puede porque ya está todo optimizado Si lo optimizo más Se pone modo Pixel Un pequeño spoiler para el próximo video Sacaré el Toristory.exe Versus Picodai Este mod viene con muchísimas ganas Canciones Muchas referencias Y está épico porque es un pico.exe Un pico fake O sea que no es el real Este cover me gusta mucho Le doy 10 de 10 También viene del Carol O sea el pico angelito Y también te recomiendo Que te suscribas a este canal Y ahora si En serio Voy a subir Diario Un solo video De mods Aunque no son optimizaciones Mías Pero lo voy a subir Dando créditos Así que Me verán Más activo Que nunca Shadow Wizard Money Gang Un hombre extraño Que primera vez lo oí Y pelearemos con 3 sujetos Que son Digo Raperos O no sé Lo que sea Y este mod pesa 1,30 MB De espacio Así que No se me quejen De que no tienen espacio Y está toda esa wea A la medida que Recorre la canción La Girlfriend Se crece más Y se vuelve más ancha Y dale un like A este video Para traer más videos Ok Matado Por favor Regálame un don Gustavo Eh Come menta Comparte mis partes Y vete para que puedas Seguir viendo porno Hasta luego Deo Deo